Soy licenciado en enfermería de profesión, aproximadamente decidí salir de Venezuela desde hace dos años y medio exactamente. Ser migrante es una aventura, una aventura que nos toca enfrentar. Uno sale de Venezuela con la esperanza de crecer, pero estaba preparado psicológicamente para enfrentarme a ese cambio que es empezar de cero. Y bueno, me traje mi Telmo para vender tinto. Si Dios me permite ejercer mi profesión, bendecido soy yo si lo logro. Conocí a Héctor Olave, un gran amigo, un hermano que me regaló Colombia. Y en conversaciones coincidimos en ideas, darle mucho amor al adulto mayor, ayudarlo a dar esa calidad de vida que ellos se merecen. Y de allí surge toda esta idea de emprendimiento. Mi emprendimiento es un hogar geriátrico que lleva por nombre Zorcallista Roy. Nuestro sueño es tener un hogar geriátrico campestre. Creo que lo vamos a lograr. Ese ha sido el aporte principal, la confianza de los familiares. Desde el punto de vista económico, fuimos merecedores de una financiación, fuimos bendecidos. Colombia ha significado para mí un mundo de oportunidades, por ser tolerantes, permitirnos estar en este país. De verdad que cada día me entristece ver que aumenta el volumen de inmigrante venezolano. Mi deseo hacia mis compatriotas es que no pierdan la fe y la esperanza, que allá arriba hay un Dios y que todo se puede.